Muy buena gente, bueno, me extrañaron, hace un par de días que no subo video, casi 10 días ya Pero bueno, como les dije, me tenía que ir a Mendoza, pasé mi cumpleaños allá, fue mi cumpleaños hace un par de días Estuve con la familia, con los amigos que no lo veía hace un par de meses, así que ahora sí, guacho, ya volví full renovado Para meterle con todo y les tengo una buena noticia y es que conseguimos la caja para el Acord Le vamos a poner una caja quinta, vamos a desistir de la caja cuarta rota porque ya está, o sea, ya tuvo su tiempo Lo vamos a dejar como repuesto por las dudas, pero bueno, vamos a poner una caja quinta que estuve buscando para comprar Que bastante, busqué bastante y apareció un seguidor, uno de ustedes, que me dijo que él tenía una caja Y bueno, es de Río Gallegos, me la mandó, así que dije sí, guacho, de una Y nada, cuando se la quise comprar, la verdad que no quería, no quería y me la terminó regalando, una donación para el proyecto Así que muchísimas gracias Marcelo si estás viendo esto, ya debería estar llegando entre hoy o mañana a la caja Porque ya pasaron varios días, así que bueno, por mientras que esperamos eso Vamos a hacer, como dice el video, el kit de ángulo para el Acord Que sí, guacho, yo hasta ahora no tengo kit de ángulo Ya llevo creo que un año y medio andando y como que siento que estamos llegando O ya llegamos, mejor dicho, a lo que me puede entregar el auto así tal cual hasta ahora Así que por eso les dije yo que me lo iba a traer de Mendoza para hacerle las mejoras ¿Cuáles son las mejoras? Bueno, darle más ángulo y extender las parrillas de suspensión Para que estén un poquito más afuera Y voy a ver si también le puedo dar el tema de que doblen iguales las ruedas Y no que una doble más y que una doble menos Porque con toda la modificación que hicimos en este auto, lo estuvimos viendo en el elevador Y la verdad que dobla muchísimo menos una rueda O sea, la rueda de afuera, digamos, de la curva a la rueda de adentro Que es normal en un auto, pero con la modificación que le hice a este auto Se nota mucho más, o sea, es como demasiado Por eso es que ustedes si ven, las gomas terminan así Literalmente está así de los dos lados Porque cuando yo doblo para un lado Esta era más nueva, pero bueno, ya está lisa básicamente Cuando yo doblo para un lado, la otra se queda casi recta Y nada, me rompe todas las gomas siempre Así que la idea sería hacer ahora que doblen exactamente iguales Así que bueno, vamos a ver si me sale Es la primera vez que voy a estar haciendo esto Vamos a desarmar, vamos a sacar las masas delanteras y las parrillas Lo bueno es que yo, no sé si se acuerdan ustedes Pero yo había hecho ya un laburo de las parrillas Ah, es que creo que nunca lo subí Antes de irme a Mendoza, yo había cambiado las rótulas O sea, compré dos parrillas nuevas y le había puesto rótulas nuevas Porque las que yo tenía estaban hechas mierda mal Y se me movía mucho el volante y qué sé yo Entonces hice estas dos Pero al final como yo los soldé Como pueden ver yo agarré rótulas de gol Las modifiqué, qué sé yo Y las soldé ¿Qué pasa? Que cuando las soldé Se me hizo, se consumió la grasa por el calor Y volvieron a agarrar juego Entonces estas parrillas las usé Pero no servían mucho Así que nada, compré otras Y son las que tiene puesta ahora Que las hice atornilladas, no las hice soldadas O sea, la rótula la atornillé Entonces ahí quedaron jodos Pero bueno, me sobraron estas dos Que esta estaba doblada Y lo tuve mucho tiempo así sin saberlo Pero lo que se me ocurrió Es porque normalmente cuando se extenden las parrillas Se le pone un caño acá Y digo, si yo tengo las dos Que no las voy a usar para nada ¿Por qué no las corto? Y listo Les corto esta parte que está reforzada Y se las soldamos al otro Que es más o menos lo que yo quiero extender Normalmente se extiende 50 milímetros Pero yo lo voy a extender un poquito más Que si lo hacemos ahí El corte exactamente donde está Son 75 Yo lo quiero extender un poquito más ¿Por qué? Porque el auto me toca adentro cuando doblo Y toca bastante Esa es otra de las cosas que me jode Que cuando yo tengo la rueda Tanto así como así Me toca en el larguero por dentro El chasis Y no puedo llegar a cortar eso Porque ya está O sea, no puedo ir más de ahí Entonces mi idea cuál es Ensancharlo bastante más O sea, la rueda ahora va a salir guasa Si ahora, miren Vamos a poner derecha Si ahora la rueda sobresale eso Y tiene ese camber Esto va a quedar muy guaso Imagínense que 7 centímetros es por acá O sea, la rueda va a llegar acá Es una guasada Y esto también Me imagino que se va a extender 7 centímetros más Así que Básicamente va a ser estúpido el auto Pero bueno, vamos a ver si le pongo unos fenders O me invento algo Porque créanme que se va a ver muy ancho ahora Lo bueno es que yo tengo acá para el camber Así que seguramente lo que voy a hacer es Sacarlo al todo Para que no solo que se extienda Sino que se corra verdaderamente Porque si yo solo extiendo de abajo De arriba lo dejo en el mismo lugar Me va a seguir tocando Porque va a tener el mismo punto acá Entonces mi idea es Traerlo un poquito más acá Y bueno, no tenemos tantos Serán 4 centímetros, 5 Y bueno, ahí se va a ensanchar bastante Y va a seguir con camber Porque abajo va a ir 7 O sea, va a ir mucho más Que lo que tengo acá arriba Así que bueno, bacho Vamos a hacer eso Tengo que volver a desarmar todo Vamos a sacar las masas Así también cortamos el Ackerman Y hacemos el tema del ángulo Y después O primero vamos a hacer lo de las parrillas Y después hacemos lo del ángulo ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, acá tenemos el conjuntito Que vamos a estar modificando Para el Acord Así ganamos ángulo Y un poquito de distancia también Con el chasis Entonces, la idea sería Tendría que cortarlo Yo creo Apenas se termina acá Sí, apenas termina el tensor Vamos a cortar Y le vamos a agregar este Desde acá Bueno, de lo que nos dé esta parte Ahí y se nos va a extender 75 milímetros Así que bueno Vamos a empezar con eso Vamos a sacar la rótula Así nos queda la parrilla liberada Y empezamos a cortar Paola Música ven esto sería una cosa así entonces alargamos 75 milímetros y la rueda va a quedar mucho más alejado del chasis para que pueda doblar mejor a su vez le damos más ángulo y a su vez de arriba en la corremos también así nos da una buena ganancia así como ahora vamos a emprolijar todos los cortes lo vamos a acercar ahí a lo que le falte digamos así lo dejamos lo más parejito posible y soldamos todo más más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la verdad que, o sea, esto después ya todo lindo, pintadito, ya soldado, flapeado y todo, va a quedar re piola. Así que bueno, voy a terminar de acercarlos bien por todos lados. Como me vieron, lo hice con esto para que queden todos al mismo nivel, que quede todo igual, parejito desde arriba. Entonces queda perfecta, como pueden ver. Y ahora lo voy a acercar acá a lo que le falta. Vamos a soldar todo y después emprolijamos y le damos una pintadita. ¡Gracias! 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 Bueno, ya terminamos la primera. Quedó zarpadísima, la verdad. Todo ahí tuqui. Quedó perfecto. Le hice la dobladita esta también, que trae original, como para darle un poquito más de resistencia. Y ahora lo que voy a hacer es soldarle una chapa acá. Bueno, me puse a pensar y digo, si le refuerzo acá, con la chapa va a ser mucho mejor. Así que vamos a tirarle un refuercito con esta chapa de 2 milímetros que tengo, que me parece más que suficiente. Así que nada, vamos a hacer ahí con algún cartoncito bien como es y lo soldamos. Bueno, guacho, ya tendríamos la parrilla terminada. Quedó una bomba, así por arriba, así por abajo, todo reforzado y muchísimo más largo de lo que era. El tema es que ahora me entró un miedito, o sea, una duda. ¿Qué pasa si yo hago el kit de ángulo, o sea, termino de hacer la parrilla y también acorto el Ackerman y dobla mucho más? Y me toca igual, va a ser una cagada, porque si ya estaba tocando antes, yo lo corro 7 centímetros y medio de acá. Pero el gran problema que tengo acá, que me acabo de dar cuenta, es que no lo puedo correr tanto. O sea, el centro supóngase que estaba antes acá, ahora el centro va a estar acá. Y a ver, sí, ponele que ponele 4 centímetros, como mucho. No sé si es suficiente para que deje de tocar como estaba, principalmente. Imagínense si le doy más ángulo, o sea, se me van a trabar las ruedas re fuerte. Antes se me trababan ahí, ven, esto está oxidado porque tocaba ahí, lo dejaba a la chapa y se oxidaba. El tema es que ahora, si le hago el kit de ángulo, va a doblar mucho más que antes. Y me parece que me va a tocar mucho más que antes. Así que lo que voy a hacer es, primero, agarrar la parrilla, ponerla, poner el camber full positivo, digamos, para este lado. A ver cuánto lo podemos alejar y a ver si toca. Porque si está, no sé, a medio centímetro de tocar a un centímetro, digamos, lo voy a tener que dejar así. Y la próxima voy a tener que hacer una modificación más grande. Y a esto traerlo mucho más acá, porque si no, no me va a dar. Directamente no me va a dar. Así que, bueno, vamos a tener que hacer eso. Voy a armar todo y vamos a probar. Vamos a bajar el auto, ya que el otro lado está armado todavía. Y vamos a probar. Primero vamos a ver la diferencia de ancho que va a tener este lado con respecto a aquel. Y después vamos a doblar al máximo y vamos a ver si es posible. Ah, igual esto voy a tener que ver si me llega el extremo, porque va a estar mucho más lejos. Vamos a ver eso también. Y vamos a ver si es posible acortar los Buckerman para darle más ángulo. O si lo dejamos para más adelante cuando tengamos que modificar más. Pero bueno, en todo caso, después tendría que modificar esto. Ver si a esta pieza la puedo traer más acá. Y comer mucho de este lado. Que en realidad antes, no sé si se acuerdan cuando hice esta modificación. El agujero original lo tenía por acá. Estaba mucho más corrido. Yo lo hice para adentro para darle camber. Pero ahora como traigo todo para afuera, necesito que se venga la rueda hacia acá. Así no me toca más en el chasis. Bueno, ahí está todo armado. Y guacho, ya les puedo decir. O sea, miren esto. La masa está a la distancia que estaba antes la rueda. Imagínense más la rueda. O sea, va a ser estúpido. Pero bueno, ya tenemos el camber todo para el lado positivo. Para sacarlo lo que más se pueda si no toca adentro. Y lo que me di cuenta también es que al alargar la parrilla, también se cambió bastante el avance. Porque como viene hacia adelante la parrilla, no es que solo lo extendimos. Sino que hizo así en diagonal. Entonces se avanzó bastante más. Eso nos va a ayudar mucho a girar. Pero seguramente va a ser que toque acá ahora. Que antes no tocaba. Así que bueno, veremos. Y acá. Esto seguro que va a tocar. No sé si lo voy a tener que cortar a todo esto. Pero bueno, vamos a poner la rueda. Y qué mejor que probarlo en el piso. A ver qué hace. No, guacho. Me pasé, verga. Mamá. No tiene sentido esto. No, 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 no. No tiene sentido. Bueno, tenemos el antes. Que es una cosa así. Como pueden ver, sobresalía bastante. Y tiene un camber considerable. Quédense 3, 4 grados. Y tenemos el... El ahora. Que nada, no tiene sentido esto, boludo. Guacho. O sea, literalmente. Arriba tiene más de una mano. Salida. Y abajo. No sé cuánto, boludo. Es una guasada esto. Mirá. O sea. Para Drift, re va. Es la que va. Así que creo que va a estar piola. Lo que sí. Ah, como les dije. Me va a estar tocando. Cuando doble. Ahí, ven. Directamente ahora se apoya. Así que vamos a tener que modificar. Guaso esto. Pero, boludo. Qué tremendo me quedó. Nada, nada. Es una guasada, boludo. No sé cuánto grado de camber tendrá. O sea, yo me paro literalmente derecho. Y es ahí. O sea, casi que veo la mitad de la llanta. Vamos a ver cuánto tiene después de camber. Pero nada. Guaso, guaso, boludo. Bueno, muchachos. Ahí estuve. Bueno, saqué todo, básicamente. Y me estuve viendo el tema del ángulo de la rueda antes de hacer, como les dije, de cortar y soldar el Ackerman por las dudas. Y estoy viendo que, miren, yo sí lo doblo hasta ahí. Ahí recién empieza a tocar. Y miren lo que es esto, guacho. Bueno, es un ángulo de la reputa madre. O sea, nunca vamos a llegar a eso. Estoy casi seguro que no nos va a dar, por más que hagamos lo del Ackerman. Así que para adelante estaríamos sobrados. Y para atrás, o sea, para la derecha, en el caso de esta rueda. Lo primero que noto, que está buenísimo, es que, miren, si yo lo suelto, vuelve solo. Porque al tener tanto camber y avance y demás, es como que lo hace forzado. Pero nos va a ayudar para volver, o sea, cuando soltemos el volante, va a volver bastante solo. Así que eso está genial. Y como pueden ver, tiene este ángulo. No puedo grabar mucho porque si lo suelto se vuelve la rueda. Pero me está tocando ya la llanta por el lado de adentro de la parrilla. No es que está tocando acá atrás. Ya ahí no está tocando y es más, le sobra bastante. 3, 4 centímetros o más. Lo que sí está tocando es básicamente la llanta en la parrilla. Que quizás alguna modificación se puede llegar a hacer. No sería un problemón. Así que creo que sí. Creo que le vamos a hacer el kit de ángulo en este video. Completito, digamos. Tendríamos que sacar la masa otra vez. Cortarle el Ackerman. Achicarlo y soldarlo. Vamos a ver cuánto le voy a estar achicando. Pero yo creo que va a quedar muy piola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Bueno, ahí lo que me vieron hacer acá en la mesa Fue el extremo de dirección Básicamente, porque lo tenía que alargar Ya que alargamos la parrilla Y se extendió muchísimo más Y ahora como estaba todo armado, quería probar eso Y lo estoy probando sin hacer el ángulo todavía Y me di cuenta que así como está Ya llega a su tope Vieron que les dije, no toca atrás Pero sí que toca la llanta Y ya con el extremo puesto, cuando doblamos al todo Escuchen Ya toca la llanta Así que por más que le haga el ángulo No va a doblar más que esto Tendría que ya modificar o hacer otra parrilla Para poder lograr eso Pero lo que sí me di cuenta es que tenemos Más ángulo que antes ¿Por qué? Porque no está apoyándose adentro Antes como la rueda se apoyaba allá atrás No me terminaba de dar el giro completo Entonces quedaba, no sé, supónganse Ahí Ahora, como no está tocando atrás Miren todo lo que dobla de más Y también me está apoyando acá A ver si puedo alumbrar ahí Me está apoyando acá El precap en la parrilla Cuando yo le doy también el ángulo máximo Así que voy a tener que modificar un poquito ahí Y mucho más no voy a poder hacer Sin tener que modificar la parrilla Así que creo que Para no hacer cambios tan bruscos La verdad que me sirve más probar el auto Como está ahora Así Y ver si el ángulo ya mejoró Y si no después Modificamos las parrillas Y le damos más ángulo Porque todavía Como pueden ver Tengo cuatro dedos acá atrás Y puede doblar bastante más El tema es que toca Acá la llanta En la parrilla Entonces si modificamos eso Quizás podamos hacerlo que doble Un poco más Pero para mí Ya ganó bastante ángulo Que antes Posta que no lo tenía A este ángulo Siempre anduve con muy poquito ángulo Y las ruedas me tocaban el chasis Entonces se me frenaba la trompa Y chao Hasta ahí nomás quedaba Pero bueno Yo creo que ahora Vamos a poder andar mucho mejor Ya que no va a estar haciendo tope En ningún lado O eso espero Pero bueno Lo que sí voy a probar Es del otro lado O sea Vamos a hacer todo este mismo laburo Porque yo cuando Lo quiero Ahí Hacer llegar para allá Miren Esto es todo lo que dobla Que es como les decía Que doblaba antes Porque aquel lado Seguramente Me está tocando ya Adentro Entonces no dobla más Que eso En teoría Haciéndole el mismo laburo De este lado Yo creo que debería doblar más Por más que no toquemos El ángulo todavía Después cuando ya toquemos El ángulo Sí Pero ven que no dobla Tanto ahí el auto Entonces Todo el tiempo Me barría mucho La rueda de externa Digamos Así que bueno Vamos a ir del otro lado De este lado Creo que ya estaríamos Me gustaría solo sacar La parrilla otra vez Para modificar ahí un poquito Y que no me toque El pre-cap Pero nada Ya Es un golazo Así que Nada Vamos a ir del otro lado Así hacemos todo el mismo laburo Que hicimos acá Y veamos como queda Y bueno A este lado Tenemos este ángulo Básicamente Para que lo vean Antes de Modificarlo No es un mal ángulo No es un mal ángulo Pero como les dije Del otro lado Dobla mucho menos Cuando hago así Cuando lo tengo Full bloqueado Y el tema es Que me toca la rueda Ahora voy a pasar a mostrarles Lo más importante De toda esta modificación Es que me deje de tocar ahí Como pueden ver Está completamente apoyado Y hace que No doble más Capaz que tiene un poco más de ángulo Pero no dobla más Porque se apoya ahí Así que bueno Eso es lo que vamos a estar sacando Alargando las parrillas Y dándole más ángulo Bueno guacho Segunda parrilla terminada Ahí soldamos el refuerzo Y ya está soldada Por completo también Alargada 75 milímetros Al igual que la otra Así que ahora Volvemos a cepillar todo Lo limpiamos bien Lo pintamos Y nada Lo dejamos secar Y ya estaría listo Para colocar en el acorde Así que bueno Acá tenemos El antes Y acá tenemos El después Miren El ángulo Que agarró esto Guacho Una locura La verdad Que cambió Muchísimo Ya estamos listos Ya tenemos otra vez Parrilla alargada Como de aquel lado Ya tenemos Camber Que lo medí Y son 10 grados Guacho Es un montón Así que Nos va a venir joya Y el ángulo máximo Ahora A ver Me falta modificar El guardabarro Porque va a tocar un montón Y bueno Este sería el ángulo Que tenemos ahora Es una locura Está doblando Un montón el auto Estoy casi seguro A ver Pasaron varios días De que empecé esto Y no sabría decirles Cuanto Es lo que cambió Pero estoy casi seguro Que cambió bastante No doblaba tanto Ni en pedo Y lo bueno Es que ahora va a doblar parejo El tema es Que como hice Los extremos de dirección A medida ahora Me quedaron largos Entonces este está A tope Girando a la izquierda Y el de acá Está derecho Así que bueno Están mal hechos Los extremos Así que tengo que Corregir eso Hacerlos bien A medida Y ahí ya quedaría Para andar derecho Porque ahora Ninguna de las dos Quedaría derecha Si yo lo pongo A la mitad de volante Digamos Las dos quedarían Hacia afuera Guacho Acabo de tener Una revelación Que dije Ya está Solucioné Todo de una Con esta sola cosita Estaba acá Mirando la masa Mirando Mirando A ver como lo podía Llegar a hacer Porque como les dije Me daba miedo Hacer el kit de ángulo Que tuviera demasiado ángulo Y que el auto No se pueda andar después Que doble de más Que se me tragan las ruedas Y todo eso Y dije ¿Y cómo puedo hacer Para que no me pase eso Y perderme el día de práctica? Estaba mirando 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 Y se me ocurrió algo Que después Me acordé Que se suele hacer En otros autos Cuando no querés modificar Y solo Digamos Adaptar algo Básicamente Se me ocurrió Hacer una planchuela Desde el Ackerman Hasta la rótula Y en esa planchuela Ponerlo En Ackerman Paralelo Sería porque Ahora estaría positivo Ven que acá La rótula Cuando entraría en el Ackerman Está desfasada A la rótula De la masa Entonces Eso significa Ackerman positivo Va a doblar más Una rueda que otra O sea La que está Ahora como está doblando Hacia afuera Esta va a doblar más Que la que La que el lado Porque esta va a ser La de El radio corto Digamos Cuando nosotros doblemos Esta va a ser la parte Que recorra menos Y aquella va a ser La parte que recorra más Entonces aquella dobla Menos que esta Lo cual en el drift Lo ideal es que Las dos doblen lo mismo Entonces Se hace al mismo nivel De la rótula De la masa A todo esto Me puse a pensar Y digo A ver Si yo le tiro Una planchuela De acá a acá Le acortamos El Ackerman Dos centímetros Supongamos Voy a tener para jugar De decir Bueno No sé Se me traba la rueda No funciona Esto que el otro Listo Lo saco Y lo vuelvo a poner acá Y listo O sea No modifico nada Así que definitivamente Vamos a estar haciendo eso Voy a hacer una planchuelita De este tamaño Más o menos Voy a ver que tengo Acá para hacerla Mínimo Tendría que ser De no sé Cinco O seis milímetros Mínimo Voy a ver si tengo Algo más grueso Pero bueno Lo vamos a hacer así Es básicamente Tres agujeros Una cosa así Entonces Lo ponemos En el Ackerman Lo ponemos En la masa Y después Le ponemos El extremo de dirección Ahí ya En la modificación No nos gusta Dobla de más Se nos traba la rueda Lo que sea Lo sacamos Volvemos a poner Ven que ya Ahí no llega Va a doblar menos Tuqui Lo metemos Y listo Así que bueno Vamos a hacer eso Ocho Tres agujeros 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, no están en los mismos ángulos, tanto de acá como así también. No sé si se nota que este está casi recto y este está hacia abajo. Así que lo que vamos a hacer es comer un poco esta parte que es de fundición de hierro, o sea, tiene un material de la puta madre. Lo comemos un poco ahí para que esto quede un poquito más derecho. Y después vamos a comer también un poquito Lackermann para que entre justito ahí. Yo creo que tiene que quedar bien. Así que bueno, vamos a hacer eso. Ya vamos a dejar después este puestito ahí y vamos a atinar a ver dónde le hacemos el agujero acá. Y ya después sacamos bien la medida y le hacemos el otro agujero para el extremo. Bueno, ahí va tomando forma lo que les digo. Ya más o menos le di ahí el angulito y por lo menos ahora entra. El tema es que me está tocando acá, así que vamos a comerle un poquitito más. Ahí ya la rótula, este lado está bastante parejo. No creo que quede 100% derecho. Vamos a tratar que sí, pero bueno, no creo que quede perfecto, perfecto. Pero vamos a poner unas arandelas y que se amortigua ahí. Pero bueno, vamos a sacarle ese poquito y ya casi que estamos en el agujerito. O sea, es más, lo podría hacer ahí, pero quiero que tenga un poquito más de agarre, que entre un poquito más. Así que bueno, vamos a hacer eso. Le comemos un poco acá, que pase un poquito más. Y ahí ya estaríamos como para empezar a ver dónde ponemos el extremo de dirección. Bueno, esto ya tomó bastante forma, miren. Ahí estuve haciendo las mediciones y más o menos lo dejé a penitas positivo. No tan paralelo o paralelo, sino que un poquito positivo. Y lo corrí 25 milímetros. Así que ahí tendríamos que hacer el agujero para tener más ángulo. E hice otro acá, que lo vamos a dejar en el mismo lugar que teníamos antes, pero paralelo, para que las dos doblen. Cualquier cosa, si es mucho ángulo este, lo corra este y pruebo de hacerlo que doblen las dos iguales y no que vaya arrastrando una. Y si, bueno, no funciona ninguna, volvemos a el original que teníamos antes. Así que creo que esto puede estar muy bueno. Podría ser uno más acá, algún día que haga una modificación extrema y ponga un ángulo extremo. Así que esta plaquita ya quedó. Como pueden ver, ya está todo en su lugar acá y también en su lugar acá. Así que estamos listos para hacer ese agujerito. Lo llevamos a 12 milímetros y por ahí va a estar el tornillo que va a estar pasando. Este por ahora solo le voy a pasar una mecha de 4 milímetros para que quede solo el agujero y algún día si lo necesitamos, le pasamos más grande. Bueno, ahora llega la hora de la verdad. Vamos a volver a armar todo a ver si estamos bien, si funciona lo que tenía en mente. Y si es así, volvemos a sacar esto, lo emprolijamos completo y lo pasamos exactamente igual a la otra pieza para después invertirla y ponerla del otro lado y listo. Bueno guacho, así quedó esto. No creo estar flasheando, para mí sí tiene más ángulo. No sé qué opinan ustedes. Creo que sí, tengo más ángulo que antes. Ahí ya estaría tocando la llanta, me pasa exactamente lo mismo. Toca la llanta en la parrilla, digamos, pero ya no toca la goma en el chasis, que era lo que me trababa. Que toque la llanta en la parrilla no creo que haga mucho drama, aparte es ya tipo full lock cuando llega a su máximo. Así que creo que va a cambiar bastante el acorde con este ángulo. Y como pueden ver, con todo el camber que le hicimos, sirve para que la rueda, cuando esté doblando así, quede recta. Ven que si esto no tuviese el camber, cuando dobla tanto se pondría positivo. Es casi casi camber positivo, o sea, está bastante recto, bastante bien. Pero así todo con la cantidad de camber que le pusimos, imagínense si no le poníamos todo eso. Creo que el laburo de este lado ya estaría listo y creo que quedó bastante bien. Ahora bueno, tendríamos que sacarlo, emprolijarlo y copiar exactamente la misma pieza para el otro lado. Bueno, cuando tengan que hacer dos piezas iguales, más o menos como esto, yo lo que hago es siempre hacer coincidir un agujero, ponerlo en la forma más o menos donde va a ir. Y después hacemos el segundo agujero, le ponemos tornillo y ahí empezamos con la amoladora a dejarlo tal cual. No nos vamos a pasar porque ya tenemos esta pieza que nos va a decir dónde. Así que ahí van a quedar exactamente iguales las dos piezas. Así que bueno, ahora voy a hacer un agujero más acá. Le ponemos el tornillo y ya podemos hacer los otros dos agujeros. Y empezamos a darle con la mola para que queden las dos piezas iguales. Bueno, listo. Ya tenemos las dos piezas exactamente iguales y bueno, como les mostré, como hicimos todo tal cual una arriba de la otra. Están idénticas, así que ahora lo ponemos así y listo. Ya tendríamos de los dos lados iguales. Así que bueno, esto lo vamos a pintar, lo vamos a dejar secando y después armamos todo para que ya quede listo. Wacho, estaba mirando el Accord y se me acaba de ocurrir algo muy zarpado que la verdad que no lo he visto, que lo hayan hecho y creo que le podría quedar muy piola. Como les mostré, el guardabarro lo voy a tener que modificar sí o sí o cambiarlo, depende de lo que quiera hacer. Entonces se me ocurrió hacer algo. Esto, como vieron, si lo vuelvo a poner donde va, ¿no? Todo su lugar. Queda así. Sobresale una guasada. Entonces, lo que se me ocurrió es, porque le saqué el fender y le estuve viendo otras cosas, y digo, che, pero si modifico el guardabarro y lo traigo todo para acá, más o menos hasta ahí, que quede una cosa así, mucho más cerca de la rueda, que se va a ver re piola. Y acá tendría que modificarlo, porque cuando yo lo levanto se metería para adentro, entonces tendría que, en vez de que sea 90 grados esto, hacerlo, no sé, a 45, que se vengan más acá al guardabarro. Y de acá, bueno, va a quedar, ya lo doblé un poco acá, para engancharlo ahí abajo, y va a quedar así abierto, pero creo que, no sé, le daría un estilo re único. Y ya dejándolo más o menos en su lugar, que lo podemos hacer con este taquito. Ponele, ¿no? Una cosa así, ya cambia un montón, mirá, ya no se ve tan zarpado. Es como que sí, el auto se ve re ancho, pero no se ve así como guaso. Y lo que le haría acá, es alargar esta chapa, y unirlas, tanto el guardabarro, como este frentín, unirlos ahí. No sé, se me ocurrió eso, no sé qué opinan ustedes. Creo que voy a intentar hacerlo, y vamos a ver cómo queda. Bueno, bacho, ya estaría todo el laburito terminado. Los extremos los voy a hacer después, porque, bueno, ya no me da mala cabeza. También lo del guardabarro me queda por hacer, pero bueno, ya lo vieron cómo lo hice de este lado. Terminé ensanchándolo todo desde acá, y miren cómo se ve acá. A diferencia de este lado, que quedaba así, ven, todo lo que sobresale. Que se ve regresivo, se ve re piola, pero bueno, lo otro le da un toque como más tranqui, para que no se vea tan guaso. Así que bueno, bacho, terminamos por hoy. Kit de ángulo, barrillas alargadas, y modificación al guardabarro, listo. En el próximo video no se lo vayan a perder, porque vamos a estar cambiando la caja. Como les dije, ya la conseguí, así que seguramente vamos a estar saliendo a probar el auto. Uy, estoy guacho, sucio mal. Así que bueno, gente, yo los dejo acá, ya re cansados, re sucios y todo. Pero contento que se avanzó una banda en el Accord. Así que próximamente lo van a estar viendo en una práctica que tenemos. Y después hay un evento el 8 de junio. Ya les voy a tirar más data, así que esténse preparados, porque ahí nos vemos. También hay un evento el 4 de mayo, en Palermo, de la gente de Berta. Así que también estén atentos, porque voy a ir con el Civic. Y después sale el evento el Drift con el Accord. Así que nada, gente, mil gracias por hacerse el final del video. Si les gustó, dejen un me gusta, dejen un comentario, suscríbanse al canal. Activen la campanita, para no perderse ningún video. Y todos los que quieran apoyar un poquito más, para que podamos seguir haciendo todo esto. Se pueden unir a las membresías. Donde el nivel más alto es el que más ayuda. Y son mil pesos, la verdad que hoy en día, bueno. Como está todo, no es nada. Y me gusta que me ayuda un montonazo. Así que bueno, guacho, nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Gracias.